Buenas tardes, señores y señoras, empezamos, es que de verdad, quieren que empiece el programa, estos señores que los ven, que son tan importantes y que son grandes doctores y que están en muchas tal, pretenden ya, como ya les va afectando, pretenden que el programa lo comencemos con Giuseppe Gretzi, que está haciendo un desastre en esta ciudad, Giuseppe, ya hacía tres semanas que no te nombraba, pero madre mía, este señor iba con una ambulancia de tal y no podía pasar, qué desastre, Gretzi, a ver si te vas pronto de esta ciudad que la estás arruinando, de verdad. Al rollito, no quiero, si es que me provoca, si es que me provoca, si es que me mandas vídeos y me, en fin. Don Javier López Trigo, buenas tardes. Buenas tardes. Rodrigo está para traspasar, ¿no? No, pero yo tampoco creo que esté tan maravillosamente como pensáis algunos. No, 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 la figura del equipo. No es la figura del partido, del equipo. Y además, aquí hemos criticado todos, al final hemos criticado a todos, a casi todos los jugadores, y ahora no nos vengamos arriba tan fácilmente, porque una de las cosas que yo quiero que me expliquéis es qué es lo que ha pasado en un mes para esta diferencia, sobre todo en algunos jugadores. Es que la metemos. Nah. ¿No? Es un problema de moral, es un problema de moral, de verdad, un problema de moral a tíos cobrando tres millones y medio de euros, venga, va. Jolé. Hay una explicación y es la… No me lo voy a presentar, diría espiritual. ¿Cómo le ha hecho la pregunta? Perdón, perdón, perdón. Don Manuel Martínez, urólogo, la fe y casa de la salud. Buenas tardes. Buenas tardes, Toni. Disculpe la introducción. No, por favor, por favor. Disculpe la introducción. Bueno, evidentemente hay un cambio de dinámica si nos atendemos a la última tertulia que estuvimos aquí, hace un mes, la situación tan tétrica que había en aquel momento, a la que hay ahora, evidentemente hay un cambio de dinámica. Yo creo que hay un cambio de preparación física con respecto al año pasado y es que el punto al giro máximo este año lo habían preparado para el mes de enero-febrero y se está notando. La presión arriba del Valencia en estos momentos no tiene nada que ver con la presión que hacía hace un mes. Y luego la eficacia goladora. Estamos metiendo dos o tres goles por partido, este es todo ayer, dos o tres goles por partido y eso ha cambiado la dinámica del equipo, evidentemente. Antes de que presentes a los demás, solo contestarte una cosa. Si yo fichara a alguien de los que estaban ayer en el campo, sería al preparador físico de la Real Sociedad. Yo no he visto tíos más tochos y que corran tanto, sobre todo el lateral izquierdo o el extremo izquierdo, no sé qué, un tío que es bastante alto, no sé el nombre. No te tiene ninguna B. El lateral izquierdo es Teo y es jugador del Madrid. Cedido. No, bueno, me es igual. Es Teo Hernández. Me es igual. Teo, exacto. Es que tenía el Madrid y es jugador cedido. Se corrió la banda aquella a una velocidad escalofragante varias veces. Hace un mes la Real Sociedad estaba igual o peor que nosotros. Sí, sí. Si no estoy diciendo, yo te estoy diciendo, estoy hablando de la preparación física. Ayer demostraron una preparación física fuera de lo normal. Ellos, ¿eh? Pero el Valencia venía de una serie de partidos que vamos encadenando de dos partidos por semana y con determinadas bajas todavía que no están recuperados. Entonces yo creo que la primera parte del Valencia ayer fue la que fue. Y no, interrumpo aquí y seguimos luego. No, 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 no se preocupe. Pero la verdad es que la segunda parte, el equipo dio la cara y volvió a ser el equipo que estamos viendo últimamente. Don Alberto Budía. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿El mes pasado qué? ¿Dónde estaba? Todo de viaje. De viaje. Siempre está usted por ahí. Se parecen ahí todo el mundo de congresos, todo el mundo de... Yo creo que congresitos poco y luego mucho fútbol por ahí en algunos campos me imagino, ¿no? Porque... ¿Cómo? Hombre. Pero en fin. Corramos. Bueno, usted, estos señores han rajado la bomba cuando usted no ha estado. De usted no, siempre rajan de Don Javier, del hombre mayor. Pero escúcheme, todos decían, esto es un desastre, nos vamos a la ruina. Uy, ¿y ya estamos ahí en la pomadita otra vez? ¿Para jugar la Champions? Hombre. Perdón, a seis puntos del Sevilla, Don Javier. Pero bueno, a siete también de puestos de descenso, es decir, que la liga este año está... Ya, el argumento ya... No, me refiero a que la liga está muy igualada, sobre todo quitando al Madrid, bueno, quitando al Barça, que es el que marca un poco las diferencias. La liga está muy equilibrada. Sí que es verdad que yo pensaba que íbamos a entrar en Champions, todavía lo pienso, que tenemos opciones. Pero bueno, el equipo ha mejorado. Pero bueno, hay que esperar un poquito. Tenemos una dinámica buena, porque yo creo que Parejo ahora está en un punto álgido, está en sus climas de preparación. Pero también la verdad que somos muy dependientes del juego de Parejo. Cuando Parejo baje físicamente, no sé cómo acabaremos la temporada. Es lo que más miedo me da. Don Ángel Segura, su turno. Buenas tardes, Toni. Hombre, a ver, yo creo que evidentemente del último mes ahora ha cambiado una cosa que yo creo que es fundamental y que hay que dar en valor. Yo creo que hay que dar en valor que el equipo estaba trabajando, no tenía resultados, probablemente el trabajo era bueno. Ese vestuario en enero ha sacado gente, yo creo que ha sacado gente que fundamentalmente ha sacado a Batshuayi, ha sacado a Murillo. Y era gente que a lo mejor en el vestuario también ha habido un cierto aire nuevo. Y yo creo que hay otra cosa fundamental que hay que poner en valor, y yo siempre lo digo, yo creo que hay que dar el valor a lo que la paciencia de la afición, es decir, la afición este año en Mestalla se ha comportado de una manera muy paciente, ha aguantado mucho, ha apoyado al equipo, y yo creo que hay un punto de inflexión clave, que son los tres minutos mágicos contra el Getafe, que eso es una cosa de fútbol. Y los quince minutos últimos en Sevilla, que a mí no me dio un infarto que estaba en el Benito Villamaría. No, no, pero eso es después, pero ahí ya iba a conectar. Pero yo creo que el Valencia llega al partido de Copa, y en ese momento en Mestalla ahí sucede una de las cosas, que probablemente no van a suceder nunca más, y yo creo que ahí el equipo se da cuenta que, bueno, que cree, y también que a partir de ahí el cuerpo técnico y el equipo, los jugadores, no hacen caso a la directiva. Porque no nos olvidemos que en las declaraciones de la directiva, tanto Daniel Murti, bueno, o Daniel Murti o de Mateo Alemán, es que la Copa es algo secundario, y a partir de ese momento el equipo dice que no, el equipo dice que ellos quieren la Copa. Bueno, y el público a hacer la Copa. Y el público, el público. Yo creo que los jugadores y Mestalla le demuestran una vez más a los directivos que el fútbol no solo son números, sino que hay otras cosas, y algo sucede. Y luego yo creo que hemos recuperado, si no al mejor Rodrigo, al casi mejor Rodrigo, Rodrigo, independientemente de ayer y de la Copa, Rodrigo en el Nou Camp hace un partido espectacular. Un partido top. Hace un partido top, el primer. ¿Por qué miráis a Javier? A ver, siempre ha sido el más crítico. Y luego, otro jugador que ha empezado a tener más suerte, y que probablemente es Gameiro, es decir, Gameiro, bueno, que era un jugador que no estaba aportando más que trabajo, ha empezado a aportar otras cosas, parejo, sigue estando. Ahora os miro yo a los dos, porque a Gameiro lo habéis puesto a parir. Sobre todo Ángel, hombre, hombre, hombre. No hemos puesto a parir en cuanto a... No, 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 perdona, perdona, lo que pasa es que... Eficacia, eficacia goleadora... Dafe, 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 dafe. Eficacia goleadora no está así. Dafe, de gordo, lento, de todo. ¿Le habéis dicho? Bueno, yo... En cuanto a eficacia goleadora, no en cuanto a trabajo, el único que veíamos completamente a lo del equipo... No lo hemos dicho, le dijimos a Basuayi. Con Basuayi era el único que hemos visto fuera. Bueno, yo tengo que decir que en estos momentos, y le tengo que felicitar a don Ángel, vamos a saludar a la colonia china en Shanghái, del grupo de Valencianos, que gracias a ti ven todos estos programas... No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Hello, Shanghái, nos ven, la colonia de Valencianos. ¿Qué dices? Gracias a ti por aquello que hiciste hace año y medio. ¿Te acuerdas? Bueno, no... Joder, unas placas, unas historias... Ah, bueno, sí. Vale, pues toda esa colonia, salúdalos, todo genial, salúdalos, que en Shanghái te ven... Un saludo, un saludo para todos. Bueno, yo creo que fundamentalmente ha sido... Te lo has tomado así muy rapidito cuando te están ahí un grupo de gente china viéndote. Encantado de haber podido ayudar y nada, y encantado de que nos vean, como dice Toni, no pasa nada. Yo creo que también fundamental, a ver, el nivel de parejo que ha ido poco a poco, y había un dato que salió el otro día en la prensa, que parece que parejo es el quinto jugador de Europa con más minutos. Y el primero estaba en el puesto ranking como mejor jugador. Es preocupante. Es decir, que... ¿Que se lo van a llevar? No, 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 es preocupante la situación de parejo porque realmente tenemos una dependencia de parejo absoluta. Y ya en la planificación deportiva ya lo dijimos, ya lo dijimos, que el problema del Valencia era que no teníamos sustituto a parejo. Y el sustituto de parejo, Marcelino, Marcelino no lo está dejando claro, no. Ayer la declaración de la rueda de prensa, si no ayer, no sé cuándo fue, que dejaba claro que para que parejo descansara se tenían que recuperar bien Coquelén y Condovia. Condovia no está, ¿eh? O sea, que lo que piensa... No estuvo mal del todo. No estuvo mal, lo que le falta físico. Pero lo vi muy delgado. Yo lo vi muy delgado. Muy fino, ¿verdad? Yo lo vi fino también. Se lo comentaba a mi hijo nada más... Yo también lo vi muy fino. Me llamó la atención que físicamente lo vi muy fino, no estuvo demasiado bien, pero en el primer partido, y me llamó la atención que estaba muy fino. Yo no sé si luego nos podrán contradecir sacándonos estadísticas de peso y tal, pero desde luego la impresión, la imagen que me dio fue que estaba muy delgado. Entonces, Marcelino tiene claro que para darle descanso a parejo, la dupla en el centro del campo va a ser Condovia-Coquelén. Me gusta. Bueno, a mí me gusta, pero realmente yo creo que el único sustituto en el Valencia en estos momentos de parejo podría ser Carlos Soler. Que está en un mal momento. Que está en un mal momento, además. Que está en un mal momento. Otro factor de la recuperación que nos lo hemos hablado es la defensa. Yo creo que... ¿Piccini ha dado un paso adelante? Efectivamente. Piccini no es el lateral que nos reíamos de él al empezar la temporada. Piccini es otra cosa, por esa banda no entran. Gallas sigue estando a un gran nivel. Y la pareja de centrales que ha demostrado que son titulares y que han dado un paso adelante son Garay y Paulistán. Ojo, ahí era a Roncalia. Sí, sí, pero... Hizo un muy buen defensa. Sí, un partido espectacular ahí a Roncalia. Y vosotros diréis, ¿por qué salió del Celta si es tan bueno? Pues imagino que habrá algún problema de vestuario. Muy bien, acertaste. Sí, seguro. Cuando un jugador de nivel sale y el club que lo quiere sacar sale, es porque hay algo en el vestuario, seguro. Yo creo que se ha unido eso. Se ha unido la mejoría defensiva, el buen momento de parejo, hemos recuperado a algunos jugadores que tenían que empezar a rendir y yo creo que ahora con la irrupción de Ketés y Kondov ya para la parte final de la temporada y que nos hemos mantenido bastante vivos. Yo creo que... Y fundamentalmente, bueno, pues que el día del Getafe se nos aparece un poco la virgen porque si ese partido lo acabamos 2-1 y eliminados pues hubiéramos cambiado la vida. De todas maneras... Los conservadores seguimos pensando que hay que esperar un poquito. Sí, sí, tomémonos esto cortándose. Os recuerdo que vosotros votasteis a favor de destituir a Marcelino y nosotros dijimos que había que aguantar. Sí, sí. Sigo pensando... Lo recuerdo, ¿eh? Sí, sí, recuerdo. Yo hubo que decías que había que aguantar. Oye, también me vas a decir que los cambios de ayer de Marcelino fueron fantásticos. Porque si me lo dices ya... Pero últimamente ha acertado los cambios. O sea, ayer... Javier no me ha acertado para nada. Javier no me ha acertado para nada. Mina con Rodrigo no está bien. Sí, hombre. Mina por Rodrigo no está bien. Yo lo primero que hubiera sacado ayer es a Soler. Ya, a Carlos Soler. Yo hubiera puesto seguramente a Rodrigo. Si quería sacarlo, lo hubiera puesto a la derecha en vez de Soler. Y probablemente... A que no hubiera quitado es a Cherichev. A no ser que se quejara un poco de acuerdo. Ayer de Cherichev, yo que soy de la Ostra para quitarlo, está haciendo unos buenos partidos últimamente, Cherichev. Os recuerdo que también ha metido goles. Sí, sí, y el deseo ya es muy importante. Y entonces, yo ayer... Dígame, dígame. Me gustaría... Ahora, don Alberto, me gustaría su opinión de Cherichev. Estoy encantadísimo. Bueno, pues ha cambiado. ¿Ha cambiado? Usted, que es un gran doctor en el tema futbolístico, es una veleta. Una veleta. Una veleta. O sea, usted está muy cerca de mí. Hace dos partidos y usted me dice otras cosas que no voy a reproducir en estos momentos y ahora es la leche. Tony, vamos a ver. Yo no he dicho que sea la leche. Lo que es cierto es que Cherichev, hasta ahora, igual que Camilo, había aportado muy poco. Y Cherichev ha estado jugando por la versión de Gerdes. Si Gerdes hubiera estado bien, seguramente Cherichev no hubiera jugado. Yo ayer no vi a Gerdes tampoco muy allí, ¿eh? No, hombre, pero acaba de salir una lesión. Sí, a 20 minutos. Con respecto ayer a Carlos Soler, Marcelino pretendía cambiar a Carlos Soler. De hecho, están calentando Bas y Ferran. Lo que pasa es que al final Cherichev yo creo que no pudo más y pidió el cambio. Yo creo que en este momento lo más preocupante es el bajo nivel de forma de Carlos Soler. En la poca posibilidad de cambiar a parejo. Podemos jugar con un centro del campo que sean Coquelén y Condovia, pero necesitamos a Coquelén y a Condovia en forma. Y bueno, y luego también en este momento con la sanción de Diakavi y tal, pues teníamos la defensa un poco que están acumulando muchos minutos, tanto Garay como Paulista, que son jugadores, sobre todo Garay, que tradicionalmente no han jugado muchos partidos seguidos. Y Garay va a tener que seguir jugando. Lo que pasa es que Garay te das cuenta, por ejemplo, ayer te das cuenta que Garay, el choque contra la Real va absolutamente sobrado. Es decir, Garay te das cuenta que, bueno, no digo que seleccione partidos, pero no es el mismo Garay si lo pones a jugar un partido como el de ayer que si lo pones a jugar un partido como puede ser la semifinal de Copa o la final, y ayer Garay lo veías muy, muy sobrado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va. Vamos a poner un nombre encima de la mesa que está con bastante polémica, ¿vale? Y que se ha suscitado a partir del partido del Betis, el partido del Getafe, el partido de la Copa. Jaume. Jaume está en boca de todos los aficionados del Valencia. Unos están diciendo, hay que seguir con Jaume, otros tiene que jugar neto. ¿Ustedes qué harían? De la Copa. De la Copa, claro. Partido del Betis. Don Javier. No, don Alberto, que me había pedido la palabra anteriormente. Bueno, yo mantendría a Jaume. Yo creo que Jaume es un buen portero y el único problema que tiene es las consecuencias de no jugar, de no jugar minutos. Un portero que no juega minutos, pues ocurre que cuando sale en competiciones como la Copa del Rey, pues puede cometer errores por nerviosismo. Yo, mi opinión, yo lo dejaría. Yo creo que sentar en el banquillo es hacerle daño a un jugador que es bueno. Y, vamos, yo creo que Marcelino, si es coherente, debería mantenerlo hasta, si llega a la final, pues jugar la final. Jugar la final. Asumiendo que puede cometer un error, pero es que yo creo que la dinámica del equipo y la dinámica del jugador debe pasar por ahí. ¿Don Manuel? Yo tengo claro que va a jugar Chaume porque... Ya lo dijo. Marcelino ya lo ha dicho. Entonces, si va a jugar Chaume... Yo no estoy diciendo que va a jugar porque Marcelino, después del partido, Benito Villamarín, ya lo dijo en rueda de prensa. Yo lo escuché perfectamente de sus labios. Ahora, yo te he preguntado el debate en la calle, la afición. Muchos están diciendo que juegue neto, otros hay que seguir contando con Chaume. ¿Su opinión? ¿Usted qué haría si fuera Marcelino? Si fuera Marcelino y tengo claro que va a jugar, yo a Chaume le daría por lo menos el partido anterior de Liga como mínimo. O sea, contra el español el domingo a las 16.15. No, contra el español no, el siguiente, Leganés. No, hombre, no. No, pero ahora jugamos en Glasgow y jugamos aquí. No, no, no. Jugamos dos seguidos en casa, chicos. Sí, pero el siguiente partido es la vuelta de la Europa League. Antes de la vuelta del Betis. Vale, perfecto. Tú le darías el partido de Leganés 12 de la mañana. Va a tener los dos de Glasgow también para jugar, ¿eh? No sé si va a jugar en Glasgow. ¿Quién, Chaume? Sí, hombre. Parece que va a jugar neto. ¿Sí? Sí. ¿Solamente para la Copa, Chaume? Yo pensaba que iba a ser también la Europa League. Tú le darías entonces Leganés 12 de la mañana y luego el jueves mínimo o los dos partidos de Europa League. Yo contaba que iba a jugar en Glasgow. Tema Chaume. A ver, yo creo que es una decisión de vestuario. Esto no es una decisión de... No es una decisión de valía futbolística. En esa no hay color. Todos tenemos claro que neto es mejor portero que Chaume. Eso hay que decirlo aquí. Por eso, además, uno es titular y uno no es titular y lo vemos. Chaume tiene muchas ventajas pero tiene también muchos inconvenientes para ser un buen portero y es que yo creo que desde el punto de vista de tranquilidad y tal es un portero que va siempre acelerado. No es un debate futbolístico, es un debate de vestuario. Yo creo que Marcelino conoce el vestuario, ha decidido darle la Copa a Chaume, yo creo que lo va a mantener y yo si fuera... Ya lo ha dicho. Y yo si fuera Marcelino, yo creo que desde el punto de vista de estructura de equipo y de cuando conoces un vestuario, yo lo hubiera mantenido. Yo lo dije el día del Getafe cuando vi el fallo dije que tenía que jugar en Sevilla y el día de Sevilla dije que tenía que jugar. De aquí a la final, 25 de mayo, eso hay mucho camino. Perdona, perdona, perdona. No, quiero decirte, no. Pero no, 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 no. Yo lo he dicho, yo ahora para la vuelta lo pondría. De aquí a la final hay mucho camino, pueden pasar muchas cosas. Yo también es cierto que creo que Chaume probablemente si todo va como pensamos y eliminamos al Betis en dos o tres semanas, de aquí al 25 de mayo hay casi dos meses de competición, probablemente se le podrían dar algunos partidos de liga o alguna cosita más para moverse. Pero yo creo que hay que mantenerlo porque yo no sé eso en el vestuario como podría. Aunque ya os digo, no es un debate futbolístico, está cerrado. Sí, está cerrado porque Marcelino ha dicho que jugaba él. Don Javier. Yo pienso que eso con Alberto se debe mantener y yo os haría una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un portero que ha tenido algún fallo o ha tenido algún esto por nerviosismo o por falta de juego porque a lo mejor no está en forma con otros 22 tíos que han hecho mayores fallos, están en peor forma o han estado en peor forma? Porque se nota más, don Javier. Que se nota más. Se nota más. La defensa no se nota, por ejemplo. Sí, pero que elantero no la metes y el 0-0. Parejo, también hemos hablado aquí que Parejo lo hemos puesto también a caldo y nadie ha pensado en decir Parejo a Parejo sentado. Precisamente por lo que tú dices que no tenemos recambio. O sea, vamos por favor. Pero el portero por desgracia, por suerte o por desgracia para ellos es el único jugador de diferencia del equipo, es el único que le toca con la mano, es un puesto muy específico y por desgracia sus fallos son muy llamativos. Y esa es la diferencia fundamental. Tú puedes perder un balón pero tienes otro compañero pero el problema entonces yo creo que es un jugador más y es una manera no es un jugador más. Es el portero decisivo. Y te pongo el ejemplo por ejemplo Ningún equipo grande se arma con un portero, con un mal portero. Fíjate que ningún equipo no estamos hablando de un mal portero, estamos hablando de un portero que no ha tenido por lo que sea dos actuaciones o una actuación que no ha sido la que todos esperábamos y ya está. Ayer si visteis el Atlético Bilbao o Barcelona Ter Stegen hace dos paradones que le da... O sea, un portero te puede quitar puntos o te puede dar puntos a más cosas. Ter Stegen hace dos paradones y yo he visto el reportaje del partido. Y Neto sabemos que es un portero que ha dado puntos. Claro. Cañizares era un portero que daba puntos. Es un portero que daba puntos. Otro debate encima de la mesa. Esta moda de no poner el palo corto con un córner al defensa que lo estaba haciendo Madrid-Barcelona ya. Pero eso no sé de quién es decisión. Si es del portero o de... La moda de algunos equipos ya empiezan a poner algunas jugadas en el palo corto a... El gol de Joaquín. Pero eso es un churro porque Joaquín en ningún momento tira a meterlo. No hablemos del gol del Betis. En primera división no puede entrar un gol olímpico a la altura del ombligo. Porque no es un gol olímpico que va al segundo palo por arriba. Es un gol olímpico que va al primer... Pero por qué no se pone... ¿Qué pinos de la moda de que no se ponga nadie en el palo corto? A ver si tiene que estar es el portero. Siempre se pone alguien en el palo, ¿no? Alguien en el palo pero no para ese... Yo creo que clásicamente se ha defendido siempre un defensa en el palo y el portero cubriendo el segundo palo. Para ti no sirve. A ver, yo creo que es un fallo de Chaume Garrafal. Es decir, no le demos más vuelta. Yo no le daría más vuelta al debate del hombre en el primer palo. Me parece un debate futbolísticamente inerme. Bueno, pero el portero tiene que decir ponte ahí, ¿no? Como en una falta él se que corrige. El portero en un córner supuesto es en el centro de la portería mirando dónde va el balón y tiene tiempo de sobra para reaccionar. El problema de Chaume es que yo no sé dónde está pero está fuera de la portería. Además, en estos momentos... Ese es un fallo y el del día del Getafe es peor, señores. En el día del Getafe en el saque del centro sacando de centro dónde está el portero es donde se había ido. Y es que yo cuando lo vi ya lo vi corriendo tirado al suelo... Entonces, no le demos más vueltas. Yo creo que no hay que darle más vueltas al tema. Son dos fallos muy graves pero bueno, no pasa nada. De todas maneras, en el córner en estos momentos ya no es solo una jugada de defensa también es una jugada de ataque porque muchos... Y hay muchos contraataques en estos momentos después de un córner. O sea, del equipo que está defendiendo y entonces en la jugada el que está abajo ya probablemente ya no está defendiendo sino que está atacando. Entonces, el córner en estos momentos es una situación... Que a ver si hacemos algún gol de córner nosotros. También. En otro día sacamos... ¿Cuántos córner sacamos? Yo creo que la asignatura pendiente que tiene ahora... Una de las asignaturas que tiene es la salida de los córner. O sea, el rechace del córner. Ya, pero tuvimos muchas oportunidades y te das cuenta tres de cabeza rozando el palo. Es decir, estuvimos ahí en la pomada que tuvimos también muy mala suerte. Ya, pero nos han hecho por desgracia últimamente muchos goles a balón parado. O sea, en jugada no nos hacen gol y nos hacen gol a balón parado. Bueno, somos el tercer equipo menos goleado. En 19 el Atlético de Madrid creo que recordar te hablo de memoria. 20 el Valencia. Sí. Hemos marcado 24 más 4. Yo confío en jugar todavía la Champions. La Europa League seguramente la vamos a tener ya garantizada porque Madrid y Barça van a jugar la... Calla. Vamos a esperar... Vamos a ir partido. Vamos a ir partido. Pero es que soy... Estamos muy tenso. O sea, discúlpenme la expresión que ustedes... Uy, es que en Sevilla es como tu casa. Nosotros estamos muy tenso. Escúchame, esas eminencias como ustedes para el fútbol son muy moñas. ¿Quién tenemos sacado el tren y el hotel? ¿Quién lo tiene sacado? Yo lo he comprobado, se los he enseñado. 25 de mayo. Hotel, los lebreros. Saca el billete. Vosotros sois bis y ya tenéis las entradas. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros no somos bis. La juez de quien la juegue. Perdona. Hombre. Parece mentira que diga eso con la gente con la que se rodea. Que se rodea, que lo veo en todos los palcos bis. Se ve que ha operado. Ha operado. Les ha operado la próstata al 50%. Y todo... No pasa nada. Y todo el mundo. Y este señor también. Les opera de la próstata. Luego están todos acojonados. Ay, don Manuel, estoy bien. No sé qué. Toma, quiero estar a tu lado. Usted vendrá conmigo. Claro. Usted de todos los que hay aquí es el que la tiene garantizada. Claro. Usted de todos es el que la tiene garantizada. Ya está. Ya nos la hemos cargado. Yo tenía que cargar. Bueno, de algún sitio rascaremos entradas, pero no de Valencia, porque Valencia debe estar, pero podemos rascar de otras ciudades de España, ¿no? Ya volvemos. Ya volvemos. Yo creo que ustedes vendrán. A ver, si es verdad. Ojalá vayamos, porque el año se pondrá bonito. Ahora, sus primos, su hermano, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilitos. Vamos primero a eliminar al Betis. Va, y cuando esté eliminado. Oye, qué mal lo pasé en el Benito Villamarín, ¿eh? Yo con el 2-0, además, un 2-0 sin que nos hicieran nada. Injusto, totalmente injusto. Un 2-0 sin que nos hicieran nada. Totalmente injusto. Y tuvimos cinco minutos ahí. Pero en dos jugadas mal defendidas, porque el primer gol... El primer gol mal defendido. Pero también el primer gol está mal defendido, pero también el que lo coge del Betis lo coge a 10 centímetros de que se salga. Quiero decir... Sí, sí, pero... Que sí, que sí, que sí. Luego un balón que se cruza bombeado. El otro mirándolo... Me recuerdo un poco el partido del Alades. O sea, una cosa... Sí, un balón mal defendido. Pero que incluso con el 2-0, yo en ese momento, no os mandé WhatsApp a otro, pero mandé a otro... Yo en ese momento dije... Somos tu segundo plato, ¿no? No, estaba con la familia, bueno, que estaban todos muy angustiados. Yo dije... Ahora hay que aguantar 10 minutos porque nos pueden meter el tercero, porque hubo 5 minutos después del 2-0 que estábamos muertos, ¿eh? Yo no os puedo contar interés. Luego el equipo tiró, tiró, tiró... Tiró, tiró y gracias a Setién, ¿eh? Que Setién estrategicamente, macho. La gente, cuando acabó el partido, tuvo a la culpa. Mira, yo creo que el partido, si no la alizas bien... Os voy a decir, si me lo permitís... ¿Cómo podemos empatar en el descuento en una jugada de contraataque de un córner? Sí, pero la culpa, si yo lo analizo... Es para matarlo. Alberto, si analizo la situación, yo creo que estratégicamente estuvo mal defendido porque yo, la verdad, con mucha gente del Betis tenían que... Si ellos querían empatar el partido, o sea, ganar el partido, patadas, palones fuera, tal... Pero yo creo que el público tuvo parte de esa culpa. O sea, la gente estaba completamente de pie. Volcada para que no... Volcada. Los jugadores arriba, vamos a por el 3. ¿Por qué? Día 28 es fiesta, el día de Andalucía, es jueves, el viernes se hace en puente, tienen todo... O sea, va a haber debeticos aquí. Sin entrada y comprando las entradas a cualquier precio, ni os lo imagináis. ¿Por qué? No podrán entrar. Fijamos, el primer gol que metemos es un balón que recuperamos en su salida por la presión arriba, lo recupera, no sé quién lo recupera, lo recupera alguien en banda y el primer gol es un gol que nosotros estamos presionando mucho de perdidos al río y recuperamos arriba y bueno, con el 2-1 estábamos medio vivos, pero claro, el segundo gol, que es el que te pone en ventaja, es un gol que es un contraataque de dos de nosotros contra dos de ellos. Tuvimos un palo antes, ¿eh? Sí. La que roba a Gamiro... Yo no puedo contar interioridades porque yo estaba en un sitio que no puedo comentar interioridades, pero mucha gente implicada en estos partidos ya estaba haciendo muchos planes, ya mucha gente, porque ya se daban con el 2-0 en el minuto 76, ya se daban con que ellos iban a jugar la final. Y nosotros también nos dábamos. No quiero que nos pase a nosotros lo mismo, tú y yo porque somos Javier, estamos locos perdidos y ahora tenemos todo porque confiamos. Pero también confiaba, ¿os acordáis de aquel Valencia Atlético de Madrid semifinal, aquel robo de Zijic, el Europa League? Yo también me saqué los billetes a Bucarest. Los palmé los cinco. Crack. El partido de vuelta puede ser... El partido de vuelta, el Betis tal y como juega, o le metemos 3-0 o nos lo va a poner muy bien. hay que adelantarse. El Valencia tal y como juega, el Valencia ha perdido cuatro en Liga. Ya, ya, pero que digo que el Betis es un equipo con muy mala suerte. El partido de vuelta hay que adelantarse. Si vamos por delante nosotros, siempre van a estar ellos a dos goles, a dos goles de pasar. El problema es que ellos te metan uno. Que llevamos 22 partidos, ¿no? 22 más 6 de la Champions League, el Valencia ha jugado 28. 28 y de la Copa del Rey son 8 más, ¿no? No. 28 y 8, 30. 28. La Copa del Rey son 4. 5 contando el de... 5, 21, 33. No tiene los Getafe, la de Sporting Getafe. 6, 7. 8, 7, 7. 28 y 7, 35 partidos. Hemos perdido 4 de 35 más Juventus y bueno, y fuera de casa. Y Sporting de Gijón. En casa solo hemos perdido con la Juve y con el Girona. 2-1. Perdimos ahí. 2-1. 7 partidos de 35. Y en la Juve y con la Juve solo hemos perdido en casa solo hemos perdido con la Juve y contra el Girona con la mala suerte que hubo. O sea que yo al Valencia lo veo que es un equipo que pierde poco. Esto es una cosa que también lo digo. Sí, yo creo que lo dijimos, creo que lo dije yo, lo dijimos. Y el 2-2 es un mal resultado para el Vete. La ventaja del Valencia que era que así como en la Liga muchos empates te penalizan para las eliminatorias la ventaja del Valencia es que pierde pocos partidos. Y en una eliminatoria un equipo que pierde poco porque en la Copa del Rey es el único sitio en el que puede ser campeón empatando. Puede ser campeón empatando. Entonces, eso es una ventaja del Valencia y unido a que ahora hemos llegado en un momento en que bueno, pues estamos un pelín mejor. Aseguramos la Europa League, ¿no? Pasa a la final. Aseguramos una final, la Europa League es secundario. Escucha, siempre y cuando el campeón el campeón de liga juegue la final. No. Uno que juegue la Champions. Uno que juegue la Champions, Sí, también. Sí, entonces Real Madrid o Barça. Quien gane, ya tenemos asegurado en la Europa League. Ya podemos ir con mucha tranquilidad para jugarnos la vida en la Champions. Jugar sin presión pero ya tenemos Europa, ¿no? el papel del oso que estaremos ahí en nuestra ya 90 minutos. El partido va a ser duro, ¿no? Una pregunta, doctor. ¿Usted qué trata a la gente de la cabeza? O sea, un jugador de fútbol me lo invento. El señor Chaume que siempre está nervioso ¿puede tomarse antes del partido un tranqui-macin? No. No. No, bueno, si es verdad que hacen controles, ¿no? No. Además, pierde reflejos y agilidad y no... Sí, también la cantidad si te tomas un tranqui-macin, macho... No, no, no puede. En principio, no debe. Yo creo que está dentro de las... ¿Prohibidas sustancias prohibidas? Sí. ¿No es mejor valeriana? Una valeriana la valeriana la tienes que tomar 50 para que te dé su... Si está para tomarse un tranqui-macin antes del otro partido, mejor que lo juegue. Chaume siempre está nervioso, señores. Es nervioso de... De nacimiento, ¿cómo? Es así, entonces... Es así y lo hace muy bien y para mí ha habido partidos que ha estado genial y bueno, y no pasa nada. Y acabará sumando. Y acabará sumando. Es una alegría, ya lo veréis. Señores... Y había otro... Hay otro portero que lo habéis nombrado antes que también era un manojo de nervios, lo que pasa es que se le notaba menos que era Cañizares, ¿eh? Cañizares era un... Bueno, Cañizares, bueno... Yo creo que Cañizares no estaba nunca nervioso, yo creo que era... De otra manera. Bueno, pues entonces se dedicaba a hacer... El footing que no hacía en los entrenamientos se dedicaba a hacerlo en el partido. Cañizares era... ¿Eh? Cañizares era top absoluto. Cuando estaba casi en mitad del campo y todo el mundo le gritaba por favor... Cañizares con todas sus rarezas personales desde el punto de vista futbolístico y como portero... Top. Top total. Top total. Yo no he dicho... Señores, nos vamos a ir a un minutito de publicidad aquí en el balconcito con gentileza. Fíjate qué foto de restaurante Casa Patacona Paseo Marítimo de la Patacona número 14. Esos días de sol que ya empiezan ese mes de febrero se acercan las fallas de gustar una magnífica paella y una cocina mediterránea en Casa Patacona. Nos vemos en un segundito aquí en el balconcito. ¡Ay, la vida lo que contamos aquí! ¡Cómo me gustan estas cosas de los intermedios! Cuando grabe todos y os saque ahí... Sí, sí, güey. Esto es off de récord. Esto no se puede sacar. ¿Qué cosas me contáis? ¿Qué cosas me contáis? Que yo no debo saber tantas cosas como estas. Alberto, va, dame bolita que hace días que no te oigo. Tú estás ahí en tus cosas y el que menos se escribe en los WhatsApp ni nada, ¿eh? Está centradito, ¿no? No sé... Siempre lentito, siempre calmado, siempre tal... En fin. ¿Qué farem? Tenemos seis partidos en el mes de febrero. Cuatro en casa, dos fuera. Hombre, yo creo que ahora estamos en un momento bueno, dulce de la temporada. El problema, bajo mi punto de vista, es que no sé cuánto va a durar. Y yo creo que mucho... No, claro. Es que físicamente... Empiezas bien, empiezas bien y no venimos abajo. No, lo que pasa es que... Hasta falla. Hace un mes echábamos pestes. Ahora estamos en una fase muy buena porque el equipo tiene resultados, pero igual que ha cambiado hacia positivo, puede cambiar hacia negativo. ¿Y por qué hacia negativo? Pues porque hay muchos jugadores que llevan mucha sobrecarga de minutos. Yo que un doctor como usted me diga esto, yo hablo con muchos jugadores en activo y que han sido jugadores y me dicen, esto de las rotaciones es un bacalao de los entrenadores. Porque a mí me gusta jugar lunes, miércoles, domingo y no me canso porque tengo 26 años. Eso me lo han dicho a mí gente que está jugando y gente que está actual. Dice... No sé qué enseñe otra cosa, es que se rompan. De su esfuerzo. Más se rompen los mineros. Si os fijáis, verdaderamente sobrecarga, sobrecarga de partidos está un poco quitando parejo. No hay tantos jugadores. La defensa la hemos rotado mucho. Bueno, Gallá. Gallá está jugando muchos minutos porque el Ato ha jugado poco. Pero la defensa, los centrales... Garay y Paulista están jugando. Ahora, pero Garay y Paulista no han sido la pareja. Ya que había jugado minutos, es decir... Ya que había jugado mucho. Pichini no ha jugado tampoco todos los minutos. Ha jugado Bas. Yo creo que en el centro del campo, yo creo que con muchos minutos tendríamos que ver el ranking. Con muchos minutos tenemos a Parejo, tenemos a Gallá, tenemos a Coquelén con más minutos de los que nos creemos porque ha jugado mucho por la oficina de Condogbia y arriba en punta Rodrigo con más minutos ha jugado. Los demás han movido. Pero Rodrigo está finito. Sí, yo creo que físicamente el equipo va a poder... Y ahora tenemos... A ver, yo creo que tarde o temprano Roncaglia, Sobrino, Guedes incorporado, Condogbia incorporado. Vamos a poder mover minutos. Yo creo que eso lo tienen bastante controlado. Con... Cojamos con pincitas a Parejo. Claro, Parejo... Bueno, pero Parejo el primer objetivo es que lleguemos al partido de Copa, eliminemos al Betis y luego, pues, si hay que dejarlo descansar, pues lo dejaremos descansar. ¿Qué haremos a hacer? Y escúchame una cosa, yo que... Y el rasgo no hemos hablado, pero vamos a hablarte... Vamos al rasgo el jueves, eh. No, no, pero déjame una cosa que te diga. Es que a mí me motiva mucho... Escúchame, escúchame, don Javier, a mí me interesa mucho jugar una final, ¿vale? ¿Por dos finales? Ya, ahí ya... Ahí ya... Espectacular. ¿Ustedes no jugarían con 1-4-4-1-1 contra el Betis? ¿Cómo? Es decir, 1-4-4-1-1, es decir, con Dovia, Coquelén en el centro del campo, Parejo, un poquito más adelantado y Rodrigo delante. No. Hostia. Ese es mi sueño, amigo. No. Con tensión brutal en el centro del campo. ¿Y en las bandas? ¿Y en las bandas? Pues yo lo tendría muy claro. A Edes seguro que me puedo hacer de... Y por la otra, pues a Baso, a Carlos Soler, seguro. Yo ese para mí sería... O sea, mi equipo... Podrías a Parejo de medio, como un poco de media punta más adelantado con un solo delantero. Con un solo delantero y la contención... Y la contención... Es una opción. ...con Dovia, Coquelén. Eso puede ser puntual en un momento determinado. Por eso, el partido del Betis te estoy hablando. No, pero no todo el partido. Vamos a ver. Si somos en Valencia... Escúchame, si somos en Valencia y tenemos un esquema... Hablo contigo y me deprimes. No, pero si somos en Valencia y tenemos un esquema de juego, ¿por qué vamos a hacer experimentos que no hemos ensayado durante toda la liga? Los experimentos ya nos han salido más. Yo recuerdo el partido del Alaves que todos de entrada decíamos tres centrales y va y con tres centrales nos meten dos goles a balón parado. Si el Valencia está bien ahora en estos momentos es porque tiene dos líneas muy juntitas además se ve en el campo. Y porque está haciendo una presión arriba que antes no hacía. Si tú quieres ese sistema de juego, lo que te quieres que haga es seguridad defensiva. Seguridad defensiva. El Valencia en estos momentos seguridad defensiva tiene y lo que necesitamos es salir al contraataque rápido y de forma rápida como estamos haciendo. Lo extrapolamos al partido de Glasgow. Pero ese es... Bueno, escucha, probablemente si Coquelén y Condovia estuvieran al 100% físicamente yo estoy convencido que Parejo no jugaba contra Glasgow. Yo estoy convencido que jugarían ellos dos. Pero por desgracia los dos no están al 100%. Seguramente va a tener que seguir cuando... Tenemos un equipazo, tú. Sí, sí. Tenemos un equipazo. Pero eso de meter... El partido del juez va a ser complicado. En Escocia va a ser un partido duro. Eso de meter a Parejo además yo creo que la jugada esa del uno la está haciendo además con un alto nivel en estos momentos lo está haciendo Rodrigo. O sea, Rodrigo es el que el que viene a recibir, el que descongestiona la salida del balón. Rodrigo nos está aportando muchísimo de salida del balón. Para mí es el jugador top en estos momentos del Valencia aquí de fútbol. Sí, conjunto con Parejo. Conjunto con Parejo el jugador top. Y con Gallá, que el nivel de Gallá es espectacular también. Es espectacular. Entonces yo probaturas de ese sentido yo voy a grabar todo un partido de Rodrigo. Sí, sí. Javier. Ah, Rodrigo. Javier. Javier. Pero eso que lo dice porque quiere seguir una línea editorial. Para canalizar juego es que me dejáis totalmente sorprendido. Quiere seguir una línea editorial. ¿Qué hace una presión? Rodrigo baja el medio campo y tiene la típica muchísima más presión. Rodrigo siempre intenta el control orientado en el giro. Si os fijáis, hace unos partidos no le salían, ahora le salían. Rodrigo sí que baja, baja. A ver, no hay que darle más vueltas. Rodrigo es un jugador top. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir tu línea editorial pase lo que pase? No, no quiero seguir. No, perdona, yo siempre he dicho que... Y sigo metiéndome con él porque a mí no me ha demostrado ser un jugador top. Perdona, estamos en el cuarto año del señor Rodrigo. ¿El año pasado no fue el top? El top absoluto. ¿El top de qué? El año pasado Rodrigo... ¿Por qué? ¿Porque metió los goles que metió? Ya os dije la razón. Ya os dije la razón. Habría que verlo jugar. Ya os dije la razón. Había un jugador que le hacía huecos. Que le había huecos y que le hacía y tal. Y eso, un jugador que no es... Yo no estoy diciendo que sea un mal jugador. Estoy diciendo que no es ese jugador top que todos os creéis que es y ya está. Sigue siendo el delantero de la selección. ¿El qué? Te recuerdo que sigue siendo el delantero de la selección. Veremos cuánto le dura eso. Vamos a ver. Veremos cuánto le dura. Rodrigo, si además estuviera definiendo este año como definía el año pasado, Rodrigo estaría a unos números este año increíbles. Increíble. Pero tampoco le gustaba a Medienta. Yo me acuerdo de todo su currículum. El suyo me acuerdo perfectamente. Perdona, Medienta no me gustaba por otras razones. O sea que no... No, mal, pero su currículum yo lo sé. Pero no por otras razones extrafutbolísticas. O sea que no tiene nada que ver. No le gustaba. Yo lo podría contar pero no lo cuento porque la discreción siempre está... No es verdad. La discreción siempre... Tú lo dejas caer, pero no es verdad. Yo creo que Rodrigo futbolísticamente no hace falta defenderlo, se defiende solo. Ha pasado por una época mala en cuanto a tema de goleo. Nunca ha pasado profesional y trabajador ha sido siempre. Yo creo que esa es otra cosa que hay que decir del equipo. A ver, un mensaje de Rodrigo. Lo que también se ha demostrado... Rodrigo, el señor mayor no se entera. Lo que también han demostrado estos jugadores es que... Si lo tuviera aquí... Así como otras veces no, estos jugadores no son mercenarios. como cuando ves al presidente de la Díaz, es tal que os abrazáis a él y aquí le... Bueno, ya veis, lo que se ha demostrado es que el equipo está unido. El equipo está unido. Ya estamos. No son mercenarios. Han ido, han tenido mala suerte, pero no son mercenarios. A ver, había alguno. Había alguno. No hablo de Murillo. Yo creo que Batshuayi claramente ha demostrado que ese chico no estaba centrado para competir al primer nivel. A lo mejor en un par de años no está. Pero este equipo, este grupo de jugadores, le saldrán mejor las cosas que no, pero han trabajado y no son mercenarios. Y yo creo que futbolísticamente Rodrigo, vale, bueno, no meterá 20 goles, pero hay que verlo en el campo. Oye, si es que el ritmo de Rodrigo es una décima de segundo más rápida que el resto de jugadores. Y eso es top. En primera división eso es top. Ahí te mueves en décima de segundo. Una cosa, ¿no hemos hablado de Murillo? No, en la vez anterior no. Murillo ya no es nuestro, ¿por qué queremos hablar de él? No, hombre, pero ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Evidentemente, el caso de Murillo es el mismo que Roncaleá con el Celta. El caso de Murillo es un caso que no conocemos lo que ha pasado. El caso de Murillo es seguro un caso de vestuario y de cuerpo técnico igual que Roncaleá con el Celta, lo mismo. Bonvent y Barcano. Claro. Caso Sobrino, ¿qué os parece el fichaje de Sobrino? Mira, yo en el último programa y voy a hacer, aprovechando lo del caso de Sobrino, yo dije dos cosas y es que estaba tranquilo porque veía que el vestuario estaba con el entrador y luego yo hice una crítica de los fichajes de tal y como había funcionado los fichajes en verano y tal y como veía la perspectiva. He de reconocer que todos los jugadores que se están fichando ahora o el perfil de jugador que se está fichando ahora, el perfil de jugador español, joven y con proyección, no solo hablo de Rodrigo, hablo también de Manu Vallejo, el del Cádiz, el del Tenerife, el central del Tenerife, la recuperación de Salva Ruiz, yo creo que se están haciendo las cosas ahora con coherencia y con... Pero por lo menos ya sabemos cuál es el perfil. Por favor, Pepito, graba este programa, por favor, por favor. El año pasado cuando empezamos la temporada con los fichajes que teníamos, se les caía a ustedes la baba a todos. Luego ha pasado la jornada tras jornada y han estado rajando. ¿Verdad? ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? Muy bien. Es una frase que dije yo. ¿Verdad? 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 Tenemos mejores jugadores pero no está que no tengamos mejor equipo. Efectivamente. Eso lo dijimos desde la primera. Babeaban con los fichajes del Valencia y poco a poco jornada a jornada hasta que los han matado. Tema de sobrinos. Y ahora quiero que graben este programa para recordarlo. Tema de sobrinos. Acuérdate si el año pasado si el año pasado vender a Rodrigo era 70 o 80 millones a estos dos señores les parecía poco. Sí. Y aún me parece poco. ¿Te acuerdas que yo dije si nos dan 40 debíamos de venderlo? Tema perfil de jugadores tema sobrino. Yo creo que claramente se demuestran dos cosas. Primera que el inversor no tiene dispuesto invertir dinero. Eso está demostrado en el mercado de invierno con las salidas y con lo que hemos fichado. Segundo que claramente como el inversor no tiene dispuesto a invertir dinero tenemos que hacer una apuesta por quedarnos con los jugadores top que tenemos y mantener el escleto que es neto que es centro de la defensa que es parejo y que es Rodrigo arriba y esos son tus jugadores top más Gallá más algunos más y el perfil de jugador que estamos fichando es un perfil de jugador joven con proyección o no tan joven como sobrino que ya ha jugado partidos pero que cuando llegan al Valencia el Valencia es su tope. No son estos jugadores que llegan pensando que estoy en el Valencia para irme al Madrid al Chelsea son jugadores yo creo que sobrino y yo estoy seguro que sobrino Roncaglia lo vimos ayer y sobrino Roncaglia van a sumar van a sumar allí Roncaglia me gusta muchísimo van a sumar son jugadores que van a sumar el 4 me encantó de la misma manera que el día de Bilbao cuando vi la jugada en que Batzualli hacia atrás no es capaz de dar 10 metros dije Batzualli no va a sumar yo estoy seguro que Rodrigo y sobrino Roncaglia van a sumar y ese es el perfil entonces el inversor lo tenemos claro no pasa nada es una decisión estamos jugando ese segundo perfil pero esos jugadores pueden rendir si tú tienes un escleto de jugadores bien porque claro no es lo mismo que sobrino haga pareja con Rodrigo o entre a dar una sustitución o que los centrales que tengas todo gente joven que eso tampoco puede ser entonces yo creo que ese perfil va a ir bien y eso seguro que va a sumar yo coincido con el inversor yo creo que la inversión hay que hacerla en verano no hay que hacerla en el mercado de invierno en el mercado de invierno tienes que tapar agujeros no pero que se demuestre en el mercado de invierno que todos estábamos diciendo Batzualli y Murillo han salido a ver quién traes pues lo que has ido a buscar son otro tipo de jugadores y además lo ha dicho Mateo Alemai Mateo Alemai lo ha dicho señores esto es lo que hay para invertir no pasa nada pero que ese perfil va a sumar y yo creo que van a sumar pero también si el inversor sigue no descartes que haya una venta potente de alguien porque van a necesitarlo para guardar números pero también os digo una cosa el equipo se puede aguantar con Sobrino con el chaval del Cádiz con el chaval del Gijón se puede aguantar si tienes a Neto en la puerta a Parejo en el centro a Rodrigo arriba a Garayo Paulista en el centro de la defensa porque como empiezas a vender piezas una venta de 30-40 va a haber bueno mínimo una venta de 30-40 imagínate este Valencia vendiendo a Parejo también ha habido siempre el Sevilla se ha caracterizado Parejo lo ha renovado para que caiga y cambiar y cambiar y cambiar completamente el sistema de juego los jugadores todo el mundo y siempre está ahí pero tú puedes vender tú no cambias el sistema de juego el Atlético de Madrid lo hacía eso pero cambiaba un delantero vendió un delantero top vendía un delantero top y vendía otro delantero que era top o que iba a ser top tú tienes que tener una política de club y una política de estructura de equipo y eso es lo que no teníamos antes y eso lo que criticamos nosotros es que o lo que critiqué yo es que se le había dado todo el poder exclusivamente al entrenador y que eso para el club no era positivo entonces si ahora vamos a una política de fichajes de gente joven con proyección o consolidados y una vuelta un poquito a la época de Manolo Llorente más o menos lo más importante es lo que acabas de decir tú y es que sean jugadores que de alguna manera el Valencia sea casi su máxima ambición y que si triunfan en el Valencia es un triunfo para ellos tremendo y que no les entren ganas de irse a ningún otro lado entonces sí que tienes un proyecto de futuro señores estamos 11 de febrero ¿no? 11 de febrero recordar que el jueves es Día de los Enamorados regalar cositas a vuestras señoras tal no sé qué llevarlos al restaurante pasamos entradas para Sevilla y compraremos un hotel restaurante Casa Patacona la lleva a Isaias a comer a todo el reyito estamos en 11 de febrero señores el Valencia está vivo en todas las competiciones pensábamos que no estamos vivos en Europa League estamos vivos vivos y en mejor posición de lo que pensábamos estamos vivos en todas las más o menos en Copa en Copa hemos reaccionado muy bien la Liga nos ha permitido no estar descolgado que este año está Liga que no es la Liga de otros años y en Europa League vamos a empezar no hemos hablado del Glasgow porque lo vemos muy lejos pero Europa League no, como el jueves no, pero que ahora nos parece muy lejos todo porque estamos en es 16avos octavos 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 en la Champions no, octavos 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 lo primero que hay que valorar es lo que queremos hacer en la Europa League si queremos jugar la final hay que contar que bien está el Celtic de Glasgow pero quedan otros equipos ahí pero tú ahora tienes yo creo que hay que ir paso de mucho cuidado con la Copa de hecho hoy he leído en la prensa estamos en octavos los cuartos de final serán el 11 y el 18 de abril las semifinales el 2 y el 9 de mayo y la final si es que estamos en octavos claro en octavos si ganamos pasamos estamos ahí queda poco que bonito sería una final hoy 29 de mayo en el estadio olímpico de Bakú 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 eso está en a Cervallán a Cervallán a Cervallán a Ferlama a 4 horas de vuelo o 5 casi no 6 tantas 6 yo oye Marcelino he visto unas declaraciones en las provincias que decía queremos ganar al español eliminar al Glasgow y pasar a la final de Sevilla ese es el mensaje es decir gana el de liga elimina al elimina al Glasgow oye como se dé la eliminatoria llega a la final y entonces métete en marzo y en marzo a ver quién viene te puede venir el Sevilla el equipo que te venga ya se verá y en liga tenemos que ir ganando partidos hay que ganar al español hay que ir al leganés y no perder he visto los partidos que nos quedan en liga tenemos tenemos en Mestalla al español al Bilbao me parece al leganés fuera al Sevilla y al Sevilla al Sevilla al Sevilla en casa no fuera fuera el 31 de marzo y el Madrid y el Madrid el 1 de abril entre semana o el 3 o 4 de abril es decir tenemos partidos tenemos partidos que haciéndolo bien podemos ganar de cada 3 partidos de liga podemos ganar 2 podemos ir sumando mucho o sea que vamos a ir partido a partido hay que ir partido a partido suerte que tengo unos productores ahí arriba estamos en 16avos colegas te lo he dicho yo que estamos en 16avos yo lo he dicho la Europa League tiene una eliminatoria más que la Champions la Champions 16avos y bueno lo de Bakú ya es espectacular señores ahora en estos momentos los vuelos están a 645 euros Valencia-Bakú tenemos 12 horas y 5 minutos con una escala por ejemplo si vamos por Rusia con una escala de 4 horas un charter directo si ahora al final iremos con un charter directo o en barco claro hombre en el yate tu y yo Tony salimos con mes antes si queremos ir con la Tarkis Airlines tenemos no nos líes 10 horas con 3 horas en Estambul y su precio no nos líes 645 euros ahí hay que ir en vuelo charter de luego el iluminado de la UEFA que pone una final de la Europa League en Bakú se ha quedado descansado todo el mundo tiene derecho la pasta todo el mundo tiene derecho a ver aquí mi producción 16avos gracias Javito eres un fenómeno lo había dicho yo la Europa League tiene una eliminatoria más que la UEFA yo estaba leyendo porque como estábamos acostumbrados a la Champions League yo estaba leyendo las fechas de la Champions League octavos octavos es la Champions la Europa League es una eliminatoria más es que yo estaba pensando en otra cosa estaba pensando que yo lo estaba diciendo y no me estabais escuchando quedan 8 como suele ser 8 por muy largo recorrido muy largo recorrido hay que ir partido a partido había calculado mal partido a partido como el Atlético de Simeone sí y con equipos de mucho nivel que hablando del Atlético de Madrid lo que no ha cambiado nunca ha sido a Godín en la defensa portero de primer nivel y su centro del campo con Coque con Gaby y tal no nos ha movido nunca ha cambiado otras posiciones otra opinión por el tema de escleto de un equipo hay que tener claro que es el escleto de un equipo otra opinión que quería recalcar de todos ustedes ¿el VAR está funcionando? el VAR es una ruina es muy lento el VAR es muy lento hay que hacerlo más ágil el VAR es muy lento el VAR funcionó muy bien en el Mundial funcionó muy bien en el Mundial y allí no se discutió nada no tardaban tanto como aquí primero que no tardaban tanto y además aquí son colegas los árbitros son coleguitas el gol que la anula al Chico Belespañol cuatro minutos después que la jugada es en la esquina yo dije madre mía el problema del VAR no se puede tardar tanto el problema del VAR es la subjetividad son amigos son colegas entonces claro y que entra el VAR en determinadas circunstancias y en otras circunstancias no entra está claro en cuáles entra yo más que eso yo a veces creo que tener el partido tres o cuatro minutos parado o como le ha pasado a Valencia seguir jugando y tres minutos después que el árbitro haga así vaya para allá y digas oye yo le veo un poco el tiempo yo creo que tendrían que resolver en menos de dos minutos es que no sé no sé la tecnología que permite pero yo creo que con la rayita esa que ponían en Movistar Plus y tal pero la rayita la tiene que poner el que está en el VAR y el del VAR no es que no sé cómo funciona sí pero las imágenes no las lanza primero se ven luego yo qué sé pero vamos yo creo que ha aumentado un poco la justicia porque yo veo el partido del Atlético Madrid es muy dudoso sí el de Morata es dudoso dudoso sí yo creo que es penalti antes que de la mano hay penalti y el fuera de juego y el fuera de juego dudoso pero siempre para los mismos para que haya al final todo el mundo quiere que haya Madrid y Barça sí que es cierto siempre pero sí que es cierto lo van a conseguir ¿no? porque el Barça ha pinchado dos partidos siempre lo consigue pero sí que es cierto sí que es cierto que por lo menos determinadas cosas que eran muy flagrantes ahora ya no están ocurriendo a ver goles el gol que no el gol que se come el gol del campo del Betis te recuerdo el olímpico nos lo pita el VAR porque ese gol no lo hubieran podido pitar los árbitros porque no lo ven bueno pues oye por ejemplo el Levante Madrid que le gana el Levante al Madrid la mano en la mano en si no hubiera habido VAR el Levante tiene tiene ese partido vamos hubiéramos tomado copas señores se nos acaba el tiempo próximo programa se acercan las fallas como siempre les digo ¿estaremos en las tres competiciones? ¿sí o no? yo creo que en este momento es muy posible que sí estaremos jugamos en la final jugamos la final y el gran gol cae don Alberto yo creo que sí espero que sí siempre para decir yo dije espero yo dije tal yo no me mojé yo llevaba botas don Manuel que lo conocemos ya si diga lo que diga luego diga que no lo ha dicho luego qué grande eres dice señores se nos acaba el programa de hoy ha sido súper rápido con estos profesionales ya del fútbol más que práctica bueno no profesionales de la medicina del fútbol sabéis lo que sabéis pero bueno con el restaurante el patrocino del restaurante casa el restaurante casa Patacona paseo marítimo de Alboraya como de la Patacona número 14 cocina internacional cocina mediterránea exquisito la payita de qué de todas pero la de pato la de pato se sale nos vemos la semana que viene y como siempre les digo que la alegría y la sonrisa les acompañen siempre hasta el próximo lunes y